¿Cómo lograr todos los propósitos de Año Nuevo? Hacer un resumen de los puntos más importantes y compartir con ustedes 10 puntos clave que les preparé con mucho, mucho amor y espero les sirvan. Primer paso, primer paso. Hay que empezar, como ustedes saben, desde una buena condición. Entonces, en el momento de establecer nuestros propósitos, y yo sé que ustedes, muchos, a lo mejor ya tienen sus propósitos hechos desde el 31 en la noche, desde el primero en la mañana, qué sé yo, pero yo los invito a, apenas estamos hoy a 7, entonces los invito a hacer una revisión y alinear, a lo mejor hay algunas cosas que ajustar. Entonces, lo primero es empezar en una buena condición, en un buen estado, conectados con la inspiración, conectados con la alegría, con la fuerza, con la abundancia dentro de nuestro ser, para que nuestros propósitos nos conecten con nuestra fuerza de vida. La abundancia crece con la abundancia. Yo sé que la mayoría de las personas que están aquí con nosotros, que nos están escuchando, conocen bien mi historia y saben que ese último año de mi vida, que yo pensé que iba a ser el último año de mi vida, fue el año más feliz de mi vida mientras estuve enfermo. Y haber conectado con esa riqueza dentro de mí, con esa riqueza de la vida per se, sin importar nuestras circunstancias, fue lo que empezó a abrir opciones y empezó a abrir caminos, y estoy seguro que eso fue lo que hizo que llegara a mi vida la información de Chinen Chikung. Entonces, a pesar de estar yo en un momento tan difícil, mi sentimiento no era de derrota, no era un sentimiento de tristeza, no era un sentimiento de dolor, era un sentimiento de gratitud, de abundancia, de alegría. ¿Cómo cambiar nuestra condición? Bueno, quienes practican Chinen Chikung tienen el método perfecto, que es la organización del campo. Si ustedes organizan muy bien su campo para plantear sus propósitos, para establecer sus propósitos, esa es la forma correcta. ¿No saben organizar su campo? Escuchen el podcast 11, les dejamos el link en la descripción. Ahí está, esa es la mejor forma. O simplemente, dense un momento para conectar fuertemente con su gratitud, con todo lo que sí está bien en su vida, con todo lo que sí han disfrutado en su existencia, y desde ese sentimiento, ¿qué voy a hacer este año? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo le doy rumbo? ¿Cómo le doy dirección? ¿Cómo le doy más sentido? El segundo punto, quedamos, son 10 puntos, son 10 puntos que les voy a dar. El segundo punto es tener claro nuestro propósito de fondo, nuestro gran propósito de vida, nuestro propósito profundo. Hemos hablado también en otros programas acerca de que el propósito realmente es algo mucho más sencillo de lo que normalmente nos queremos plantear. Hay gente que pasa años y años tratando de descubrir el sentido de la vida, cuál es el propósito de la vida. Mi propósito de vida, por ejemplo, es disfrutar y servir. Es así de sencillo, disfrutar y servir. Entonces, yo les sugiero que empiecen por plantearse cuál es su propósito profundo. Y entonces pasamos al número 3. El punto número 3 es asegurarnos de que todos los propósitos que vayamos a tener este año, o sub-propósitos, o metas, objetivos, o como les queramos llamar, realmente estén alineados con ese propósito profundo. Porque muchas veces, y esto ocurre con más frecuencia de lo que uno pudiera imaginarse, pasan las personas su vida entera luchando por algo que no tiene que ver con su propósito profundo, o que los está separando de su propósito profundo, porque no se han dado el tiempo para realmente comprender y decidir cuál es su propósito profundo. Y si no tienes claro tu propósito profundo, es muy fácil durante años caminar en la dirección equivocada. Entonces, muchas veces nos planteamos propósitos en el trabajo, nos planteamos propósitos con nuestras relaciones, nos planteamos propósitos económicos, nos planteamos propósitos de toda índole. Ahora, el punto número cuatro es asegurarnos de plantear nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestras metas, desde una forma totalmente constructiva. Hemos hablado también en otros programas, la mente conecta muy fácil con lo que no queremos. Es muy fácil saber qué no queremos. Toma trabajo, toma esfuerzo, toma creatividad, toma compromiso, toma apertura, toma valor. Pensar en qué es lo que queremos. No es lo mismo pensar en no quiero sentir angustia, porque si yo estoy pensando no quiero sentir angustia, estoy pensando en angustia. En cambio, si yo pienso quiero experimentar paz, quiero que este sea el año para mí de la paz. Estoy conectando con la paz. Las palabras tienen una fuerza, las ideas tienen una fuerza. La forma en la que el cerebro funciona, las rutas que siguen los impulsos, son muy diferentes cuando usamos una palabra a cuando usamos la otra. Entonces, cualquiera que sea su propósito, cualquiera que sea su meta, cualquiera que sea su objetivo, asegúrense de que sea lo más constructivo posible y que la forma de frasearlo, la forma de decirlo, cuando lo piensan con palabras, realmente las palabras sean un medio para llevarlos a la sensación. ¿Qué se siente experimentar eso? Quinto paso. El quinto paso es asegurarnos de que nuestros propósitos sean realistas. Hemos hablado en los programas de que somos co-creadores, no somos omnipotentes. Entonces, muchas veces dentro de ese entusiasmo nos planteamos objetivos exageradamente ambiciosos y cuando nos generamos objetivos exageradamente ambiciosos, lo que pasa es que al darnos cuenta, conforme vamos queriendo avanzar, que está tan lejos, que es tan difícil, que no lo estamos logrando, que no nos estamos acercando, nos desanimamos y perdemos fuerza y abandonamos el propósito. Entonces, plantéense objetivos sencillos y fáciles de lograr, que ustedes estén seguros que van a lograr y conforme vayan logrando cada uno de ellos, váyanse planteando uno nuevo. Entonces, al final del año, seguramente no van a ser tres, van a ser muchos más. Plantéense tres objetivos de dificultad intermedia, una dificultad media que ustedes sepan que son muy factibles, pero que van a requerir más esfuerzo, más constancia, más disciplina, más valor, qué sé yo. Que ustedes sepan que no van a ser tan fáciles, pero que sí los pueden lograr. Y por último, plantéense tres objetivos mucho más ambiciosos sin caer en lo imposible, manteniéndose realistas. El paso número seis es iniciar su día anotando sus objetivos, anotando claramente qué es lo que quieren lograr. Es una práctica y también estadísticamente se han hecho estudios y prácticamente toda la gente de éxito anota sus objetivos, anota sus metas. Entonces, anotar las metas es darnos un momento, como en la organización del campo, cuando damos la característica, es darnos un momento para conectar claramente con lo que queremos manifestar. Escribirlo, conectar el movimiento de la mano con el cerebro, el cuerpo con la mente, hace que se genere la bioquímica, que se genere el sentimiento, que se genere el impulso, que se genere el entusiasmo día a día que se necesita para trabajar realmente en la dirección correcta, para no perder el tiempo con las redes sociales, con cosas que realmente no nos acercan, no nos ayudan y que al final del día nos dejan con esa hora de boca de chin. No hicimos nada, no avanzamos nada, no adelantamos nada. Y entonces lo leen, pero lo leen con absoluta presencia. Lo leen asegurándose de pensar en eso que quieren lograr como si ya lo hubieran logrado y de sentir qué siente el cuerpo, qué creen ustedes que va a sentir su cuerpo cuando ya hayan logrado lo que quieren lograr, cuando ya hayan alcanzado esa meta. 7, el punto número 7 es trabaja duro y relájate bien. Bueno, es muy real, la mayoría de las cosas que realmente valen la pena requieren de esfuerzo, requieren de trabajo, requieren de vencer obstáculos, requieren de muchas cosas. Entonces hay que trabajar duro, pero tiene que haber equilibrio, no se puede nada más trabajar fuerte, también hay que relajarse bien. Dentro de ese trabajar duro y trabajar bien, está el trabajar organizado, el trabajar ordenado. Hagan planes, establezcan tiempos, plazos, midan sus tiempos y sus fuerzas, porque uno muchas veces hace planes nada más en función de tiempo. Hay que tomar en cuenta en los planes también la función de fuerza, midan sus fuerzas. El paso número 8, disfruta y diviértete. La abundancia genera más abundancia. Si yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde un lugar de alegría, desde un lugar de amor, desde un lugar de inspiración, un lugar o un estado, entonces los resultados van a estar mucho más alineados. Es una cuestión de sintonía. Se trata de sintonizar con frecuencias, diviértanse, disfruten el proceso, no sufran el proceso, se abren cosas. Entonces, sea lo que sea por lo que están luchando, no importa qué tan angustiosa sea su situación, disfruten el proceso, disfruten el camino, diviértanse, no lo sufran. Bien, el punto número 9, celebren sus éxitos. Mucha gente cae en el error de ignorar sus logros. Hay cosas que debemos hacer en el camino para darnos cuenta. Lo más importante es darnos cuenta a nosotros, reconocernos nosotros, celebrarlo nosotros, pero también compartir nuestros logros, hacernos visibles, porque cuando nos hacemos visibles, conectamos con esa fuerza, además inspiramos a otros para que también logren más. Pero de veras, celebrar los logros es importante porque nos inspira a nosotros mismos y tratarnos bien es fundamental. Muy bien, y el paso número 10 antes de entrar, por supuesto, no obsesionarse con el resultado. Hay que apreciar el camino, hay que reconocer la lucha, hay que asegurarnos de crecer en la dirección de nuestro gran propósito. Muchas veces somos más crueles con nosotros mismos que con cualquier otra persona y lo ideal es no ser crueles en lo absoluto. Entonces, ese es el paso número 10. Al final, no es lo más importante si logramos o no, sino cómo crecimos en ese proceso, cómo recorrimos ese camino.